Ahora sí, vamos a comenzar entonces. Ahora sí, ahora sí la tía ya se enchufó, ya estamos ok y estamos listos. Clase virtual, acá. Estamos todos. A ver, no hay nadie que esté esperando acá en lista, vamos a ver si hay alguien que está esperando que lo aceptemos. Ya, vamos a comenzar entonces. A ver, miren acá, ¿alguien conoce a la tía que tengo acá o no? ¿Alguien la conoce a ella? ¿Será la tía Paulina ella o no? ¿No? ¿Nadie la conoce? Fabiola, ¿tú conoces a la tía que está ahí? ¿La conoces a ella? Ella es la tía Joana, es la tía Joana, ¿ya? Y hoy día todos nosotros vamos a cantar la canción del saludo junto a la tía Joana, ¿ya? Activen su micrófono, ahora actívenlo para que cantemos todos juntos. Emily, actívalo para que cantemos ahí. La Martina, Martina, Emily, la Fabiola, Damián, que active el micrófono para que cantemos todos juntos con la tía. ¿Ya? Carlitos, Cristóbalo tiene activado, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Todos juntos vamos a cantar acá. Ya, uno, dos y tres. Por aquí, tía Joana, vamos a saludarlos. ¿La escuchan? ¿La escuchan? ¿Sí? ¿Escucharon a la tía Joana? Sí. Ya, vamos a seguir entonces, ya. Vamos a cantar con la tía Joana. A las dos y a las tres. En esta lect ropa, la llamada Ravana, los niños se salutan diciendo así. Llorana, llorana, llorana. Llorana, llorana, llorana. Llorana, 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 llorana. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola! ¿Escucharán a la tía Joana? ¡Sí! ¡Sí! Ya, vamos a continuar entonces. A ver. Van a silenciar ahora los micrófonos. A silenciar los micrófonos. Martina, Damian, Cristóbal, Fabiola, todos silenciando los micrófonos. Ya. Todos los micrófonos silenciados para que continuemos. Ya, ahora sí. Voy a bajarlos aquí. A ver. Ahí. Ya. Miren acá. ¿Quién conoce a esta tía que está acá? Esta es la tía Paulina. Ya. Ella es quien le está hablando ahora, pero ustedes no pueden ver su carita porque tiene la mascarilla puesta. Ya. Pero en este caso, esta es la tía Paulina, que es la educadora de párvulos. Acá tenemos a la tía Daniela, que es la otra tía que hace clase en el Kinderá. Y acá tenemos a la tía Joana, ya. La tía Joana es nuestra técnico en educación parvularia, ya. Nosotras todas juntas trabajamos en los niveles de Kinder, ya. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Que lo apague, por favor. Todos los micrófonos están apagados. Ya. A ver. Vamos a continuar aquí. A ver. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a subir por acá los amigos que se quedaron abajo. Ah, sí. Ahora, vamos a pasar a asistencia, ya. Así es que cuando yo los nombre, tienen que levantar su mano. Ya, Martina. Cuando yo te nombre, tienes que levantar tu mano. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Está por ahí Monserrata Bendaño? No. No está por aquí Monserrata Bendaño. ¿Está por ahí Javier Ancapichún? Tampoco está la Javiera. Se había quedado dormida, quizás. A ver. Tenemos por ahí a... Alison, Isabela, Josefa... A Emily Mardones. ¿Estará por ahí Emily Mardones? No. No veo a Emily Mardones. No veo a Emily Mardones. A ver, por acá. Vamos a revisar. Tampoco está Emily Mardones. No vino hoy día la Emily. Vamos a seguir acá entonces. A ver. Tenemos por acá a Elías Chávez, que levante la mano, Elías Chávez. Ahí está, Elías Chávez. Muy bien. Tenemos por ahí a Damián Muñoz. ¿Está por ahí Damián Muñoz? Eso. Ahí está Damián levantando su manito. ¿A qué más tenemos por ahí? Tenemos por ahí a Carlos Nail, que levante la mano. Carlitos, levanta la mano. Eso. Ahí está Carlitos. Muy bien. Carlitos está por ahí. A ver, ¿a qué más? Tenemos por ahí a la señorita Amy Núñez. A ver, ¿a qué más tenemos por acá? A Cristóbal. Tenemos por ahí a Cristóbal. El apellido de Cristóbal. A ver, lo vamos a buscar por acá. Cristóbal. Cristóbal Núñez Flores. Ahí está Cristóbal. Muy bien. A ver, ¿quién más tenemos por acá que no haya nombrado? Carlitos, Cristóbal, la Amy, la Emily Mardones. ¿Está la Emily Mardones? Que levante la mano la Emily Mardones. Eso. Ahí está la Emily Mardones. Muy bien. A ver, vamos a marcar acá. Emily Mardones. Mardones. Ya. ¿Hay alguien al cual yo no haya nombrado? A Fabiola. A la Fabiola, ¿cierto? La Fabiola. ¿Dónde está? A ver, voy a buscar acá a la Fabiola. No la puedo ver en cámara. Esta es la tía. Acá arriba estaba la Fabiola. Muy bien. ¿Y Damián? Y yo. Y Damián también, ¿cierto? Ya, la Fabiola vamos a marcar aquí. ¿Damián? Tampoco había nombrado, Damián. Hola, tía. ¿Cómo estás? Yo. ¿Quién es yo? ¿Cuál es su nombre? Martina. Martina. Alvarado. Martina Alvarado. Ah, ya. Entonces, la Martina Alvarado. Y la Fabiola Román. Fabiola Román. Ahora sí. Ahora sí nombré a todos. ¿Sí? Dedito para arriba. Los nombré a todos. Ya, súper bien. Vamos a continuar entonces. A ver. Vamos a ver. Miren acá. Van ustedes a mirar por la ventana. Os van a hacer memoria. Y me van a decir, ¿cómo estaba el día de hoy? ¿Había sol en la mañana o no? No. No, no había sol. ¿Estaba lloviendo? Sí. Sí. ¿Estaba lloviendo? Elías, ¿estaba lloviendo? Sí. Sí. Damián, ¿estaba lloviendo? Sí. Ah, ya. Entonces, vamos a marcar después. Que estaba lloviendo un poquito. Entonces, ¿hacía frío? Cristóbal. ¿Cristóbal hacía frío hoy día? ¿Cristóbal? ¿Cristóbal hacía frío? Sí. Sí, por cierto. Más fuerte. Apenas escucho a Cristóbal. La tía está viejita y ya está un poquito sorda. Así que tiene que hablar fuerte. Ya. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Vamos a recordar entonces. Ahora vamos a silenciar los micrófonos otra vez. Y vamos solamente a levantar el dedito cuando querramos decir que sí. Y a bajarlo cuando querramos decir que no. A ver. Voy a ver. Acá. Damián, necesito que silencie el micrófono, por favor. Damián, ¿quién más tiene que silenciarlo? ¿Se está conectando alguien por acá abajo? ¿Están todos silenciados? Todavía hay uno que está prendido. ¿Damián? Damián, mi amor, ¿estás solito ahí? ¿O Carlitos Nahil? ¿Carlos Nahil? Ah, está silenciado ahora. Pero hay uno que sigue transmitiendo audio. Ahora sí. Ahí está silenciado. Creo que es el de Daisy. Donde dice Daisy, eso está con audio. Ya. Vamos a comenzar aquí entonces. Acá tenemos las normas. Cuando uno tiene que escuchar las normas, hay que estar así. Todos así. Todos con el dedito aquí. A ver. A ver aquí. Haciendo silencio. Todos. A ver la Emily. Cristóbal. En silencio. Todos ahí. A ver. Voy a ver si todos están haciendo silencio aquí. Eso, Carlito. La Martina. Ahí la Amy. Muy bien. A ver acá las Fabiolas. Elías. Y Damián. Y ahora miren acá. Así. Ojitos de búho. Todos los ojitos de búho. A ver, Fabiola. Ojitos de búho. A ver quién más está por acá. A ver. Eso. Acá la Martina. La Amy. Cristóbal. Ojitos de búho. Ya, Cristóbal. Así, mira. Ojitos de búho. Eso. Maravilloso. Los ojitos de búho son muy grandes. Muy bien la Emily. Muy bien, Carlito. ¿Y tus ojos de búho? ¿Dónde están tus ojos de búho, Carlito? Eso. Ahí sí. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué normas vamos a ver hoy día. Miren acá. Les voy a recordar a todos ustedes que cuando uno está conectado con la tía, tiene que estar sentado en una silla, tiene que estar cómodo, ¿cierto? Y cuando la tía lo indique, miren acá, tiene que tener el micrófono apagado. La Amy tiene el micrófono prendido. Tiene que apagar su micrófono ahora, Amy. ¿Ya? Ay, me molesta aquí el pelo. Ahí sí. Ya. Y dice acá, miren acá. Esta niña tiene ahí las orejitas muy, muy, muy atentas para todo lo que diga la tía. Ustedes igual, miren, tienen que tener así, orejitas de elefante. ¿Cómo son las orejitas de elefante? Grandes, muy grandes. Ustedes también tienen que tener las orejitas así. ¿Ya? Para escuchar todo lo que diga hoy día la tía Paulina. Vamos a ver. Acá dice, levantar la mano si queremos participar. Si la Amy me quiere decir algo, tiene que levantar la mano. Bueno, Amy, tiene que levantar así la mano. La Martina también. Si quiere decir algo. Me tiene que levantar la mano. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Muy bien, la Fabiola tiene que levantar la mano. Igual que Elías y Damián. ¿Cierto, Damián? ¿Cómo tiene que hacer así? Levantar la mano si quiere hablar. Ya, vamos a seguir acá. Miren acá. Dice que cuando estemos en clases no hay que comer. No es hora de comer. Porque ayer mis ojos de búho vieron a alguien que estaba comiendo. Y no corresponde porque a la tía le da mucha, mucha hambre. ¿Ya? Entonces, no coman ahora. A partir de la próxima semana recuerden que vamos a tener dos bloques de clase. ¿Ya? Y entre los dos bloques de clase vamos a tener un ratito para jugar y para tomar desayuno. ¿Estamos de acuerdo? Así, con los deditos para arriba. Eso, ya. Así que nada de estar comiendo durante la clase porque si no a la tía le va a dar mucha hambre. ¿Ya? Ya, súper bien. Miren acá. Este niño está acá a boca abierta. Miren cómo está ahí a boca abierta. Está aburrido. Este niño se dio vuelta. Estará mirando la pared y no corresponde. No. Eso no hay que hacerlo en clase, Fabiola. No. Elías. Hay que decir que no. No hay que estar ahí haciendo desorden. Damián, ¿cierto? Acá la Amy. La Martina. No. No hay que hacer eso en clase. Cristóbal y Damián. Y Carlitos así. Todos no. No hay que distraerse durante la clase. ¿Cierto, Martina? A ver, ¿a quién más tenemos por acá? La Emily. No hay que distraerse, Emily. Ya. No hay que distraerse. Hay que estar mirando aquí con los ojitos. Los de búho. Ya. Vamos a ver. Miren. Vamos a jugar. ¿Quieren jugar? ¿Ah, sí? ¿Quieren jugar? Sí. Vamos a jugar entonces. Vamos a activar los micrófonos. Todos. Con los micrófonos activados. Activar los micrófonos porque vamos a jugar. Emily, active su micrófono. Acá. Carlitos, ahora sí. Activa el micrófono. Todos los micrófonos activados. Carlitos, active su micrófono ahora. La Amy, que active el micrófono y la cámara. Elías lo tiene activado. Damián también. Ahora sí. Falta la Amy. ¿Dónde se fue la Amy? Desapareció la Amy. No la veo. Amy, ¿dónde estás? La Fabiola está conectada ahí. Ya. Vamos a empezar con el juego, ¿ya? Todos los perioditos y vamos a empezar con el juego. Y yo les voy a decir quién puede participar. A ver, vamos a ver. Actividad número uno. Miren acá. Vamos a trabajar con patrones y consecuencias. ¿Ya? Dice acá. Tenemos acá a un bebé y tenemos acá a un abuelito. ¿Qué será primero? Uno primero es abuelito. El bebé. El bebé primero y después el abuelito. Sí. A ver, vamos a ver. Ustedes dicen que primero es esta. Primero es el bebé y después el abuelito. ¿Así? Sí. A ver, a ver, la voy a marcar. A ver. Súper bien. Súper bien. Lo hicieron muy bien. A ver. Vamos a ver la siguiente. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el juego? ¿Dónde se fue el juego? A ver. ¿Se fue el juego? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, miren acá. Tenemos a un perrito que está limpiecito, ¿cierto? ¿Y este perrito qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese perrito? ¿Qué está haciendo ese perrito? Se está bañando. Se está bañando. ¿Y ese perrito qué está ahí? Se está bañando. Está todo sucio. Está todo sucio ese perrito. ¿Qué tiene que hacer ese perrito que está todo sucio, entonces? Bañarse. Tiene que bañarse. Tiene que bañarse. Tiene que hacer una ducha. A ver. Hay un dedo ahí. Miren acá. Entonces, vamos a ordenar esto. Primero tiene que bañarse, después está limpio y está sucio, o nada que ver. Primero está limpio, después se baña y después está sucio, o la alternativa C, está sucio, se baña y después está limpio. La C, está sucio, primero, se baña y después está limpio. ¿Y después está limpio? A ver, la voy a marcar. Voy a mover esto para acá arriba. Espérenme. Ah, para agrandar. A ver, a ver. ¿Hay alguien que diga lo contrario? ¿Que piense que primero está sucio, después está limpio y después se baña? ¿No? Ya, vamos a ver entonces. A ver. Ustedes dijeron que la alternativa número, o sea, letra número. La C. La C. Muy bien. Muy bien. Qué fantástico. Otra vez. Ya. Vamos a ver ahora, ¿qué nos tiene de reto? Dice acá. A ver. Vamos a agrandar esta pantalla. A ver, a ver, a ver. Vamos. Espérenme un poquito. Ahí sí, ya. Son manzanas. Miren, ahora tenemos manzanas. Y dice que hay una manzana de color. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. Después tengo una. Verde. Verde. Y después una. Amarillo. 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 Y entonces acá. Rojo. Verde. Amarillo. ¿Qué viene ahora? ¿Viene la roja? ¿La verde o la amarilla? Roja. La roja. ¿Seguro la roja? Sí. Muy bien. ¿Está entendido o no? A ver, acá. Miren acá. Tengo unas hojas. Tengo una hoja verde y una rosada. Una verde y una rosada. Entonces, si acá tengo una rosada, una verde, una rosada, ¿cuál viene ahora? El blanco. Una verde. Una verde. Una verde. ¿O viene una rosada? No. Verde. Una verde. Una rosada. Muy bien. Muy bien. Son los chalas. Queda una verde. Vamos a ver. Miren acá. Tengo esto. ¿Qué es esto? ¿Es un perro? Una oveja. Una oveja. ¿No es un perro? Es un perro. Es una oveja. Es una oveja. Yo pensaba que era un perro. ¿Y cómo hacen ovejas? ¿Y cómo dice la oveja? Verde. Mamá. Verde. ¿Esto qué es? Una vaca. Una vaca. Una vaca lechera. ¿Esto qué es? Un conejo. Un conejo. Y acá tenemos... Un cerdo. Un cerdo. Un chanchito, ¿cierto? Miren acá. Alguien se llevó a uno. ¿Quién será que falta? Si tengo... El conejo. ¿El conejo? El conejo. O la rana. El conejo. El conejo. El conejo. El conejo. Muy bien. Era el conejo. Era el conejo. Vamos a ver. Muy bien. Bien. A ver. Vamos a ir al siguiente reto. A ver si hay más retos. Ah, no marcamos al conejo. Por eso. No se marca. A ver. Vamos a checar aquí. Vamos a ver si hay otro jueguito por acá. Hasta ahí llegaron los jueguitos. Miren acá. Ahora vamos a ver las normas de autocuidado que nosotros debemos tener. Ya hay ciertas normas que debemos seguir. Hoy día vamos a trabajar con José. ¿Qué está haciendo José el día de hoy? Se está bañando. Se está bañando, ¿cierto? Es hora del baño. Miren. ¿Qué número es ese? ¿Quién conoce ese número? El ocho. El ocho. El ocho. Son las ocho de la noche. Entonces, José se tiene que ir a bañar. Miren acá. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer José? Bañar champú. Tiene que ponerse champú. Muy bien. ¿Para lavar qué cosa? Dígame. El pelo. El pelo, ¿cierto? Están puro. Lavarse el pelo. ¿Y después qué tendrá que hacer? A ver, ¿quién sabe? Enjuagarse. Enjuagarse. ¿Tiene que enjuagarse? Miren, ¿qué está haciendo ahí? Está cagó. Cagó, sí. Se está lavando el cuerpo. ¿Con qué se está lavando el cuerpo? ¿Con una escobilla? Con una esponja. Con una esponja. Con una puta. No, es un cepillo de dientes. ¿O no? No, es una esponja. Es una esponja. Hola, tía. Es una esponja, ¿cierto? Y ahora, que ya se lavo el cabello, se lavo el cuerpo. Se tiene que secar con una toalla. ¿Cierto? Muy bien. Se tiene que secar con una toalla. ¿Y ahora? ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que poner su pijama. Se tiene que poner su pijama para irse a jugar. A dormir. A dormir. Muy bien. Ya. Mamá, lo puedo poner aquí. A ver, quiero subirlos acá porque no los veo. Vamos a subirlos acá a los amigos. Ay, no los puedo pescar. ¿Dónde están? A ver, no veo sus caras. Ya. Papitos, los que estén por ahí, necesito que me comenten ahora, antes de que nos despidamos de los niños, necesito que me comenten si tuvieron alguna duda en relación al diagnóstico. Es verdad, se tiene que comentar por ahí. Los papitos que están por ahí. ¿Hay algún papito por ahí que tenga alguna duda? No, yo no. Nada. ¿No? Nada. ¿Seguro? ¿Para todo clarito? ¿Miren? Miren, mañana vamos a ver la guía número cuatro. ¿Ya? Entonces yo ahí la voy a mostrar aquí a grandes ratos. Y les voy a decir qué es lo que tenéis que hacer. ¿Ya? ¿No puedo decir? Ya. Necesito, papito, necesito que silencie los micrófonos. ¿Ya? Dígame. ¿Ya? Dígame. ¿Qué tengo que ver? A ver. Tengo una moneda. Tienes una moneda. Ya, papito, necesito que silenciemos todos los micrófonos un ratito porque tengo algo importante que decirles. Ah, silenciar todos los micrófonos. Dígselo. ¿Ya? Ahora sí, miren. Necesito comentarles una cosita en relación al diagnóstico que se envía a la casa, ya que es muy importante que la próxima evaluación o los próximos cuadernillos que se envíen a la casa, no los hagan ustedes, papitos, porque así nosotros no podemos saber qué es lo que están aprendiendo los niños y las niñas. ¿Ya? En este caso, cada vez que se envía un cuadernillo y su hijo o su hija no puede ejecutar alguna actividad, usted me escribe ahí, no pudo realizar la actividad porque no lo conoce, o no sé. O por ejemplo, si usted sabe que él se sabe los colores y usted le ayudó, usted me escribe, lo hizo con ayuda del papá o de la mamá, ¿ya? Para que así yo esté en conocimiento de qué es lo que el niño o la niña realmente sabe y qué es lo que tenemos que reforzar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Por ahora esos son los consejitos que yo les voy a dar, ¿ya? Y ahora vamos a terminar la clase. ¿Les gustó la clase del día de hoy? ¡Sí! ¡Sí! Estuvo súper entretenida con esos juegos, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué más hicimos hoy día? A ver, jugamos. ¿Qué más hicimos? ¡Cantiones! ¡Cantamos! ¿Qué más hicimos hoy día? Porque a mí se me olvidó. ¿Qué más hicimos? ¡Secuencia! ¡Hicimos una secuencia! ¡Muy bien! ¿Qué más hicimos hoy día? ¿Qué más hicimos? ¿Vimos animales por ahí? ¿Escucho? Había un patrón de animales y vimos a Juanito. No, no se llamaba Juanito. Carlito. No, no se llamaba. ¿Cómo se llamaba el niño que vimos que se iba a bañar? ¡José! ¡Hoy la tía! Se llamaba José, ¿cierto? José. Ya, muy bien. Miren, ahora que ya terminamos la clase, vamos a escuchar, miren acá, vamos a escuchar a la tía Joana, que ella nos va a cantar una canción para que nos despidamos, ¿ya? Vamos a cantar con la tía Joana. Bueno, Samita, llegó el momento de despedirnos. Adiós, adiós, amigos, adiós, adiós. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Ha sido lindo verlos hoy. Adiós, adiós, amigos, adiós, adiós. Chao, una mamita, una manzana. Chao, familia, hasta mañana. Chao. Muy bien, ahí se despidió la tía Joana. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿ya? Dedito para arriba y muchos besitos para todos ustedes, ya. Nos vemos, adiós. Chao. 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 Chao, 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 chao Carlitos, chao Elías, chao Damián, chao Cristóbal, chao Amy, chao Elías, nos vamos a la casita, a descansar ahora, a descansar la misma transmisión Tiene que casar nada del viento Tía